¡Yepa yepa chavales! ¿Qué tal estáis? Comprar de segunda mano es una decisión muy importante y que lleva a una serie de riesgos asociados. Realmente está la moto como me lo están contando, ¿qué cosas debo mirar y prestar atención? Muchos de nosotros seguro que conocemos a algún amigo que ha comprado un vehículo de segunda mano y que bueno, pues ha tenido problemas y no le ha salido como a él le hubiera gustado. Así que no os preocupéis porque hoy os voy a enseñar todos esos trucos que he aprendido con los años y todas las cosas que debéis mirar y prestar atención para que si compráis de segunda mano no tengáis ningún problema. Así que nada chicos, ¡vamos con la intro y empezamos! Probablemente todos nosotros hemos comprado o vamos a comprar una moto de segunda mano en un futuro. Yo por ejemplo, todas las motos que he tenido en casa siempre han sido de segunda mano y nunca he tenido problemas con ellas. Si las cosas se hacen bien, comprar de segunda mano es una excelente opción. El problema viene cuando somos novatos, tenemos dudas, no sabemos muy bien qué mirar y es ahí donde podemos tener problemas. Pero tranquilos porque con este vídeo lo vais a tener todo mucho más claro. Lo primero que os voy a decir es que antes de que vayáis a ver una moto físicamente o os decidáis por un modelo, que os informéis bien de él. Os informéis bien de los problemas que puede dar y del coste de los mantenimientos. Por ejemplo, no todas las motos y todas las revisiones cuestan lo mismo. Si os compráis una BMW, pues ya sabéis que BMW suele ser bastante más cara a las revisiones. Lo mismo con Ducati. Hay motos que son más, pues que requieren un mantenimiento más concreto. Por ejemplo, esta Ducati Monster, cada 24.000 kilómetros o dos años, pues hay que cambiar las correas de la distribución, que cuestan unos 250 euros. Entonces son cositas que conviene bien saber antes de, pues bueno, antes de comprar la moto para luego no tener sorpresas. De la misma forma hay algunas motos que tienen algunos fallos, digamos, endémicos, como puede ser, pues no sé, el volante magnético de la FZ1, que es una pieza cara y que si rompe puede ocasionar problemas. Y luego, pues no sé, hay determinadas motos que rompen muchos reguladores, alternadores, que los kit de transmisión duran muy poco. Todas esas cosas conviene tenerlas bien claras. Para eso podemos informarnos bien en los foros de propietarios, en los foros ya sabéis de las distintas marcas, donde hay muchos usuarios que tienen el mismo modelo de moto que estamos mirando. Y ahí podemos ver, pues bueno, si hay muchos posts que dicen hablan del mismo fallo, si la gente se queja de lo mismo, si consume mucho la moto, consume poco, todas esas cosas, conviene bien tenerlas claras a la hora de comprar la moto para luego no tener sorpresas. Bueno chicos, ya estoy aquí delante de una moto que me ha gustado, una tal Pat, vendía una Ducati Monster y aquí he venido a verla. Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos con el vendedor, no? Cuando nos encontramos la moto. A mí lo que me gusta, lo primero es que me ponga un poco el día de la moto. ¿Cuántos kilómetros tiene y qué revisiones se le ha pasado? Por ejemplo, cada moto tiene un libro de mantenimiento en el que cada un número determinado de kilómetros, cada 6.000, 10.000, 12.000, lo que sea, hay que hacerle una serie de cosas. Bien, pues si las tiene hechas, si tenemos factura o el libro de revisiones pasado, es una garantía de que la moto ha sido cuidada y que se le han hecho los mantenimientos que toca, con lo cual la mecánica, pues bueno, seguramente esté bien. Entonces, nunca os fiéis, si os dice que sí, le he pasado la revisión, pero no tengo facturas, no tengo nada, ya ahí a mí por lo menos me hace sospechar, me hace sospechar de que quizás ese mantenimiento no se haya hecho como me está diciendo. Si tenemos facturas, tenemos el libro de revisiones, pues bueno, ahí tenemos una pequeña garantía. Así que esto es una cosa muy importante y también tener en cuenta, si toca, por ejemplo, la moto tiene 23.000 kilómetros y a los 24 toca una revisión cara, pues bueno, que luego va a ser un gasto extra. Entonces hay que sumar todo al precio de compra y ver si merece la pena. O sea, que todas estas pequeñas cosas las vamos a ir apuntando. También me gusta saber que el vendedor me diga, pues bueno, si ha tenido algún problema, ha tenido que cambiar alguna pieza que no está, digamos, en lo que viene siendo lo normal en las revisiones, o si ha tenido alguna caída. Esto va a ser muy clave. Luego lo vamos a ver todo, vamos a ver la moto por todos los sitios y comprobar todo. Pero es importante que el vendedor vaya de cara. Si hay un roce en un sitio, pues yo quiero que me lo diga y que me diga, pues mira, se me cayó un parado y paso esto, porque eso es sinceridad. Si no, ya pienso que me puedes estar ocultando algo. Pues ya nos ha puesto el vendedor un poco al día, ya sabemos cómo está teóricamente la moto, tanto mecánicamente como si ha tenido algún roce, caída o lo que sea. Y ahora lo que vamos a hacer es ver la moto a fondo. Para esto es súper importante que la moto esté limpia, porque si está sucia, pues va a tapar muchos posibles fallitos, rozones, fugas, lo que sea, y que también que tengamos buena luz. Por favor, evitad ver las motos de noche, en un garaje, mojadas, sucias, esas cosas no. De día, con buena luz y la moto limpita, que así voy a ver todo muy bien. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es todos esos posibles sitios donde se ha podido caer, detectar posibles caídas, ¿no? Aquí, por ejemplo, contrapesos, la maneta ya veis, bueno, la horquilla está perfecta, el tope anticaída, pues no ha tenido problemas, lo mismo, el depósito está bien, no tiene rayones, el basculante igual, el tubo de escape es otra zona donde en esta moto igual está un poco más escondido, pero en otras muchas, pues bueno, es una cosa que suele tocar al caerse. Entonces vamos a ir comprobando las estriberas, la palanca de cambio, que os digo, la tapa del motor, que no tenga ningún golpe. Vamos a ir viendo la moto detenidamente, que esté todo bien. Aquí, por ejemplo, ya veis que el intermitente está puesto con cinta aislante, porque se rompió. Pero bueno, pues también es una cosa a tener en cuenta, este intermitente no está bien. Entonces, bueno, seguimos viendo, quitando el intermitente, de momento todo está bien, no veo ningún roce, podemos tocar en zonas para ver si detectamos que ha podido tocar, está todo bien, ves, la tapa no tiene nada, el tope anticaída, este está perfecto, comprobamos depósito, chasis, lo mismo, maneta de freno, contrapeso, horquilla, estamos viendo, y vemos que en general, aparentemente, no parece que la moto haya tenido ninguna caída, lo cual ya es una buena señal. También es importante comprobar el chasis y la moto que no tenga restos de óxido, hay motos que igual han estado en la costa, en la calle, cerca del mar, y pues bueno, hay veces que están bastante oxidadas, entonces comprobar bien todas las partes susceptibles. También hay que tener en cuenta si por ejemplo la moto ha sido repintada, si ha sido pintada en un color de los que no estaba en opción para ese modelo, pues también puede ser un síntoma de que no se ha tenido una caída y el propietario ha dicho, mira, ya que me caigo, pues la pinto el color que más me guste. O si por ejemplo la moto tiene carenados y no son los originales, pues le ha puesto una réplica, le ha puesto unos chinos, también puede ser un síntoma de que se ha caído y que claro, no ha querido pagar el dineral que vale, los carenados originales y le ha puesto esos. Entonces, ante cualquier duda o cosa rara que veáis, lo mejor siempre es que le preguntéis, oye, ¿por qué la moto lleva estos carenados? Oye, ¿por qué la moto ha sido repintada? Entonces, puede que os diga la verdad o no. Aquí también influye mucho, pues bueno, la persona con la que estáis hablando, la confianza que os transmita y las explicaciones que os des. Y os dice algo que, pues bueno, que no se lo cree nadie, pues huir de esa moto. Lo siguiente que vamos a mirar es el motor. El motor es complicado de saber, pues bueno, qué está pasando ahí dentro, pero bueno, hay algunos indicadores que nos pueden hacer ver de si está bien o está mal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprobar bien el motor, todas sus juntas, que no tengamos ninguna fuga de aceite por ningún sitio. Entonces, hay motos que es más fácil mirar, que no. Aquí miraremos muy detenidamente más de lo que voy a hacer yo ahora. Después, lo ideal sería que la moto estuviera fría y arrancarla en frío para ver qué tal arranca. Aquí, claro, tenemos el problema de que muchas veces quedaremos con el vendedor en algún sitio y la moto haya venido rodando y, pues bueno, ya esté caliente. Pero bueno, si podéis verla en frío sería lo ideal. Entonces, aquí, por ejemplo, las motos sin inyección, cuando las arrancamos, en este caso está caliente y no lo hace, pero lo normal es que se revolucione un poco más y que luego, pues bueno, cuando se va calentando la moto vayan bajando las revoluciones, se estabilice el ralentí y ahí hay que ver y escuchar que todo suena redondo. Por ejemplo, podemos acelerar un poco, ver que no tenemos ningún ruido extraño, que nada suena por ahí. Al final, bueno, esta es una Ducati que ya de por sí tiene algunos soniditos guturales, pero bueno, ver, comprobar que todo, que suena bien, ver el humo del tubo de escape, que tiene que ser transparente. Si sale muy negro, muy negro, muy blanco, pues bueno, ahí puede indicar que tenemos algún problema. Si la moto tiene refrigeración líquida, aquí lo que tenemos que hacer es esperar en ralentía que la moto se caliente. Normalmente, a unos 100 grados suelen saltar los ventiladores, ¿no? y empieza a circular todo el agua y a enfriar el motor y tenemos que comprobar cómo la temperatura de la moto baja. Si no baja y o sube o se mantiene, hay que sospechar, algo ahí no está bien. Si una vez hechas estas comprobaciones hay algo que no se ha quedado claro o andáis un poco moscas o decís, joder, no sé si está bien o no, siempre le podéis ofrecer al vendedor la posibilidad de llevarla a un taller a que la comprueben. Eso es algo que siempre paga el comprador, o sea, vamos, se puede negociar igual con el vendedor o lo que sea, pero bueno, lo normal es que lo pague el comprador y si por lo que sea el vendedor no tiene, pues no le apetece o no quiere que la lleves a un taller a comprobarla, pues bueno, quizás sea que esté ocultando algo. Otra cosa importantísima a la hora de comprar la moto son los kilómetros que tiene, ¿no? Es algo que marca la decisión que vamos a tomar y es importante saber que los kilómetros pues son reales. En muchas motos pues simplemente se ha roto el marcador, compras uno con menos kilómetros y ya pues la moto igual tiene 20, 30 mil kilómetros menos. Entonces conviene bien asegurarnos de que realmente la moto tiene los kilómetros que está marcando. Entonces hay aquí algunas cosas que podemos mirar. Lo ideal, os diría es que lo primero es mirar la tarjeta de la ITV. En la ITV, con las ITVs que se han pasado, normalmente hay un historial de con cuántos kilómetros ha pasado cada ITV y eso pues bueno, es una forma muy clara de ver que todo cuadra y de que no hay problemas y si eso no cuadra, salir por patas porque vamos, la cosa no pinta bien. Otra cosa que podemos comprobar para saber los kilómetros es ver el estado de los discos de freno. Si pasamos el dedo y no hay un escalón pronunciado, es que bueno, los discos no tienen muchos kilómetros. Si por ejemplo viésemos que pasamos el dedo y notamos pues un surco o alguna deformación, buf, esos discos tienen ya bastantes kilómetros y si la moto te están diciendo que tiene pocos, pues bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces pues bueno, en este caso por ejemplo tanto el disco delantero como el trasero pues bueno, están totalmente lisos. Bien, siguiente punto a mirar, los neumáticos. Aquí nos vamos a fijar bien en el dibujo, en que no tenga ningún escalón, que esté perfectamente curvo, que el dibujo sea correcto, que cómo está el testigo, aquí en este caso ya veis que está bastante abajo, o sea que todavía le queda bastante, esta rueda está casi nueva y también nos vamos a fijar en la fecha de fabricación porque es muy importante saber cuándo se fabricó esa rueda. Hay muchas ruedas que tienen un aspecto excelente, no se han hecho muchos kilómetros pero igual tienen cinco o seis años, todo lo que sea normalmente mayor que cuatro o cinco años, yo por lo general lo intentaría cambiar cuanto antes. Entonces, por ejemplo, todas las ruedas tienen un código que se llama DOT, que son cuatro números que indican la semana de fabricación y el año. Aquí en este caso os dejaré una imagen porque creo que no lo vais a ver muy bien, está indicando la semana 40 del 2019, con lo cual, bueno, pues estas ruedas tienen menos de dos años y por lo menos la de adelante está bastante bien. Ahora nos vamos a fijar en la de atrás. La de atrás, pues bueno, el dibujo ya no es el mismo que tenemos delante, aquí vemos el testigo, no queda mucho, estas son unas ROAD 2 que son una piedra de ruedas, duran un montonazo de kilómetros, para lo que lo usa Pat, pues bueno, le va bien, pero es una rueda que por lo general la gente le dura más de 10.000, muchísimos kilómetros, hasta he escuchado alguno de llegar incluso a 20.000. Pero bueno, en este caso también, mirando el DOT, vemos que es de la semana 14 de 2016, pues bueno, con lo cual, pues bueno, esta rueda sería recomendable pensar en cambiarla enseguida, tampoco le quedan muchos kilómetros, con las ruedas hemos visto que la de adelante estaría bien, pero bueno, la de atrás quizás convendría cambiar. Más cositas, los retenes de la horquilla delantera, aquí vamos a comprobar que no haya pérdidas en el reten de la horquilla, al final, ya sabéis, aquí dentro de la barra hay un aceite, aquí hay un reten que impide que entre mierda dentro y que salga el aceite, y con el tiempo, con el paso de los años, se acaba degradando, entran pequeñas motitas de polvo, de barro o lo que sea, y al final, se acaba fugando aceite, con lo cual, hay que cambiar, más o menos para que os hagáis una idea, pues ser unos, estamos hablando de unos 140 euros o así, las dos horquillas, hacer el mantenimiento o cambiando aceite y poniendo retenes nuevos, entonces todo va sumando. Bien chicos, otra cosa que tenemos que comprobar es el estado del kit de arrastre, el kit de arrastre, cambiarlo, podemos estar hablando de unos 150 euros, 200 montado, más o menos, igual algo más, dependiendo de la moto, pero bueno, es algo que conviene también saber cómo está. Os voy a dejar aquí arriba un vídeo en el que hablé de este tema en profundidad, para no liarme mucho y que se alargue mucho el vídeo, pero bueno, ahí os explico todo perfectamente, cómo saber si está en buen estado y cómo hacer un buen mantenimiento. Bueno chicos, una vez que hemos revisado todo lo que os he ido enseñando, ya sabemos más o menos cómo está la moto y nos queda la última parte, que es muy importante, que es probar la moto. Aquí os diría, si no tenéis experiencia, por favor, no hagáis el tonto, o sea, no probéis la moto, ya me pasó una vez que fui a vender una ROG 125 que tenía, vino un chico, se dio una vuelta por el parking y madre mía, o sea, daba un miedo, se podía haber caído, se podía haber hecho algo él y lo peor, me podía haber reventado a mí la moto. Entonces, pues bueno, si no tenéis experiencia, pues llamad a un amigo, a un conocido motero que tenga más experiencia y que os eche una mano. Además, si os puedo acompañar y también os ayuda a ver la moto, pues bueno, dos ojos con experiencia siempre viene bien. En cualquier caso, os voy a decir ahora unas cuantas cositas que una vez en marcha tenéis que mirar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a coger una recta y vamos a ir metiendo todas las marchas hacia arriba, viendo que todas entran bien, hasta las estas si tiene, y luego vamos a ir bajando y vamos a ver que no hace ningún extraño y todas entran perfectamente hacia arriba y hacia abajo. Otra cosa que podemos hacer es ir circulando en una marcha alta, a punta de gas, como voy ahora a unas 3.000 revoluciones y vamos a ver que no se oye ningún ruido raro en la transmisión, que la moto va perfecta y eso, y que no notáis ninguna sensación rara. Tiene que ir fina, sin traqueteos. Otra cosa que podéis mirar es, con cuidadito, que no vea nadie detrás y quedante, es soltar las manos del manillar y ver que la moto no vibra, el manillar no vibra y que no hace ningún extraño, se mantiene recta. Eso podría indicar que podrían estar mal o pues bueno, algún cojinete de dirección, que el neumático delantero estuviera escalonado. En una zona donde vengáis que no viene nadie detrás, podéis coger un poco de velocidad y hacer una frenada un poco fuerte y ahí tenéis que notar que la moto no hace ningún extraño, va por el sitio, no se mueve, no vibra y que la moto frena bien. Circulando en una marcha alta, podemos acelerar fuerte. Si notamos, por ejemplo, que el motor se revoluciona pero la moto no empuja, no gana velocidad, es un síntoma de que el embrague patina y eso pues bueno, al final, si eso pasa, el mantenimiento, bueno, cambiar las piezas de desgaste del embrague, pues es una broma que sale un dinero. Bien, una vez que hayamos revisado toda la moto, la hemos probado, si todo está correcto, el último paso que nos queda ya para estar 100% seguros de que la moto está bien es revisar la documentación. Pues bueno, ver que el número de chasis coincide con el de la moto, ya sabéis que se puede encontrar normalmente aquí en la parte delantera, ver que el propietario es el que nos está enseñando la moto, que no es de su tío, de su hermano o hay cosas raras, también las ITVs que ha pasado, aunque yo aquí os recomendaría para estar 100% seguros es que pidáis un informe de tráfico. Hay diversas páginas en internet o en tráfico directamente que por unos 10 euros más o menos lo podéis hacer muy fácil en un momento y os van a dar todo el historial de la moto, cuántos dueños ha tenido, cuántas ITVs ha pasado y ver así si concuerda con el número de kilómetros de la moto y con la historia que nos está contando el vendedor. Pues ya hemos visto todo, la hemos probado, hemos visto que la documentación está en regla, la moto está bien. Si realmente nos convence y la queremos comprar, pues bueno, aquí es donde ya tenemos que valorar el precio y las cosas que hemos visto. Pues bueno, supongamos que tenemos que cambiar los retenes de la horquilla, unos 140 euros y la rueda trasera, pues unos 120 euros, ¿no? Pues ya estamos hablando pues eso, de 200 y pico euros, también ver si hay que hacerle alguna revisión, si toca hacer algún mantenimiento que no se le ha hecho y poner todo ese importe y sumarlo. Y luego le podéis comentar al vendedor, oye, pues mira, he visto la moto está bien, ¿estarías dispuesto a negociar o a bajarme un poco el precio para poder hacer esto o no? Pues bueno, aquí ya es una cuestión de negociación, también, pues bueno, si la moto está más cara o más barata, aquí podemos ajustar el precio. Muy importante, no os enmelenonéis, que esto nos ha pasado a todos. Llegas, ves la moto, igual la primera moto que vas a ver y dices, ¡guau! ¡Me encanta! ¡La quiero, la quiero! No, 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 no. O sea, mente fría. Aquí hay que ver lo que os he dicho antes, valorar bien todo, ver que todo está correcto y el precio, y ver si realmente el precio pues está bien o no. Entonces, pues bueno, es una cosa de eso, no os calentéis mucho, con cabeza, mirad varias, elegir y, mira, y comprar la que más os guste. Aquí, por lo general, ya sabéis que hay una burbuja muy grande en el mercado de segunda mano, las motos están muy caras y la moto que sale en su precio y que está bien, va a durar muy poco. Así que tenéis que estar atentos y estar mirando ahí, pues bueno, semanalmente, diariamente y si veis alguna que os gusta, rápidamente llamar e ir a verla. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que sobre todo os haya servido pues bueno, para tener claro qué cosas debemos de mirar cuando compramos una moto de segunda mano. Siempre tenemos riesgos, a pesar de que hayamos mirado todo bien y perfecto, siempre les puede surgir alguna cosa, eso es inevitable. Pero bueno, teniendo en cuenta todos los consejos que os he dicho, creo que si los seguís podéis hacer una muy buena compra. Así que como siempre chicos, si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a me gusta, os podéis suscribir para estar atentos a los nuevos vídeos que vaya subiendo y nos veremos en el próximo vídeo. Así que nada chicos, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!